El presidente estadounidense Barack Obama El presidente estadounidense Barack Obama aseguró que las nuevas generaciones en México hacen de este país ideal para competir en el mundo, en el plano económico, tecnológico y cultural. Como parte de una gira de trabajo en la que se discute una agenda bilateral entre México y Estados Unidos, el mandatario estadounidense destacó la importancia de fomentar la relación entre ambos países. Entre los presentes en el discurso se encontraron Jorge Castañeda, Graco Ramírez, Carlos Slim, Eruviel Ávila, Manuel Camacho, Gabriela Cuevas, José Antonio Mid, Silvano Aureoles, Miguel Alemán Velasco, Claudia Ruiz Maciú, Gerardo Ruiz Esparza, Alfonso Navarrete Prida, Lía Limón, César Camacho y Eduardo Medina Mora. Contenido para que tengas tema. Gracias. 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 Gracias.